Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor El experto de hoy es el doctor José William Pulido Es precisamente neumólogo para lo que necesitamos hoy Hablar de las gripas, enfermedades respiratorias Hoy lo haremos general, ya habrá tiempo en paso a paso para dedicarnos a todas estas afecciones Quizá una por una valga la pena evaluarlas Pero empecemos, doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Por las más comunes Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación A usted muchas gracias, doctor ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes que afectan la respiración de los niños? Bueno, lo más frecuente es el resfriado común Póngase por favor el micrófono El resfriado común es el más frecuente que podemos ver Ese es el que decimos gripa Exacto Tengo gripa Entonces que hay que diferenciarlo de lo que estaban comentando ahorita el dato De la influenza, que es un tipo especial de infección viral Que es la que puede afectar la vida de las personas En el dato teníamos una estadística que afecta entre el 20 y el 30% a la población más vulnerable Lo detallaban ahí como niños y adultos mayores ¿Por qué son más vulnerables los niños y los adultos mayores? Por el grado de desarrollo del sistema de defensa ¿Cierto? Son en el caso de los niños porque es inmaduro En el caso de los ancianos porque ya digamos que viene como en decadencia el sistema de defensa Bueno, uno siempre habla de defensas cuando habla de gripa ¿Qué son las defensas? Bueno, nosotros, yo lo, para explicarlo a los pacientes muchas veces lo equiparo al ejército A las fuerzas armadas que tenemos Tenemos en nuestras defensas Gente especializada en tierra que es el ejército Gente especializada en el aire que es la fuerza aérea Y gente especializada en el agua que es la armada En la sangre tenemos defensas especializadas para bacterias Especializadas para virus y especializadas para parásitos, para hongos O para gusanitos, por decir así Entonces las defensas es el conjunto de todos estos soldaditos Que están dando vueltas por la sangre por todas partes ¿Nacemos sin defensas? No, nacemos con defensas pero son inmaduras En la medida en que vamos teniendo contacto con los virus, con las bacterias El sistema los reconoce como no parte del cuerpo Y empieza a generar los anticuerpos para poderlos atacar a la próxima exposición Es el ejemplo más concreto de que a los golpes se aprende, más o menos Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando los niños son muy chiquitos y entran a la guardería Empieza una etapa de gripa tras gripa tras gripa tras gripa Es cada vez que hay contacto con un virus nuevo El virus te ataca, genera malestar El cuerpo lo reconoce y monta una defensa ¿Y qué es lo que tienen las guarderías, doctor? Que todos los niños llegan Pero por favor, niños ¿Qué es lo que tienen las guarderías? Además de los niños, pues todos, todos llegan No, entonces como la gripa se transmite por saliva Por las gotitas de saliva Ellos comparten el bombon boom Estornudan encima Se abrazan, se besan todo el tiempo Entonces, por eso se van contagiando Entonces, un niño que llega con una gripa La reparte a todos los compañeritos Y lo van cambiando y cambiando Hay dos cosas Uno es el aparatico que yo no sé técnicamente cómo se llamará El sacamocos Extractor de secreciones nasales, ¿cierto? Para mí era el sacamocos La chupita sacamocos más entretenida Yo sí me divertía con eso Que es una chupita para uno sacarle Es conocido para papás que les gustó tanto Que la dejaron después para ellos Porque es que es muy entretenido Y muy práctica Y lo otro, doctor, es Esos lados que hay que hacerle a los niños Con la jeringa, con la solución salina Que casi siempre le toca a uno Porque a la mamá le da miedo No, yo no le voy a meter esa jeringa Y he chorro al niño por la nariz Es que además, póngase a pensar Cuando a uno le da gripa Si uno no se pudiera sonar Eso sería horrible Eso pasa con los niños ¿Qué hacer? ¿Cuál es la mejor solución? Lo que pasa con los nenes Es que ellos no saben respirar por la boca Entonces, cuando se congestiona la nariz Es un problema muy grande ¿Cierto? Entonces, por eso hay que insistir En mantener la nariz limpia de moquitos Entonces, por eso el lavado nasal es tan bueno Porque les congestiona muy rápidamente todo eso Un lavado nasal que no es medicado O que no sea medicado Porque eso tiene que ser ya una consulta personal Y aquí no estamos para eso Pero sí, algo casero que se puede hacer Solución salina Hay solución salina en goteros Entonces, tú le puedes colocar Con el goterito o con la jeringa Obviamente sin aguja Que pronto se usa la mamá No sobra la explicación Ah, sí, sí La mamá No, no, es sin la aguja Es sin la aguja Y obviamente es una técnica especial O sea, hay que tener al niño para un ladito Colocarle la jeringa Entonces, siempre es de cuidado Generalmente cuando tienen esas gripas Y uno empieza a limpiarlos Y no tiene este sacamocos La bombita que dice Leo Uno empieza a limpiarlos Y generalmente con papel higiénico La nariz se les pone Se les pela Se les pone roja De tanto limpiarlos ¿Cuál es? ¿O qué es lo mejor? Porque uno de verdad sufre con ellos Mejor los pañitos húmedos, ¿cierto? Porque el papel Genera la aceración de la piel Pero lo mejor es aprender a hacer el lavado nasal Es como lo más práctico Una jeringa, solución salina Hacia adentro Y se coloca a presión A presión Lo más rápido que se pueda Hundir la jeringa Y entra por una fosa nasal Y el líquido va a salir por la otra usualmente ¿Cierto? Como la vuelta por dentro O sea, no cojan las dos jeringas Ah, no, no No, no, no Ahí sí nos metemos en un problema mayor ¿Con qué clase de examen, doctor? ¿Se identifica una tos o un asma en un niño? ¿Cuáles son los exámenes? Bueno, el problema con los niños pequeñitos es que no tienen la forma de obedecer órdenes Para poderlos llevar a una máquina en especial para poder saber si tienen asma o no Entonces en esos casos predomina mucho cómo ve la mamá, qué escucha, qué siente Cómo se ve el niño respirar y qué escucha uno cuando le coloca el aparático en el pulmón Esto del asma es otra de las afecciones respiratorias comúnmente uno escucha en niños ¿Qué es el asma? El asma es la inflamación de los bronquios, usualmente por una reacción alérgica y viene muchas veces seguida de una infección por un virus Si después de los bronquiolitos se inflaman los bronquios, eso ya se convierte en asma Entonces asma es la inflamación del bronquio y del bronquiolito Ah, ya juntos Cuando es solo bronquiolito Trabajo en equipo Es una cosa, pero el asma ya es un problema mucho más grande, obviamente mucho más limitante para los niños ¿Se cura el asma? Se puede controlar con medicamentos Sí Antes se sabía que al llegar a la adolescencia 10, 12, 14 años Se curaban, decían del asma Ya sabemos que no es que se curen, sino que queda como dormida Y en cualquier momento de la vida se puede volver a despertar Saludemos ahora a Caro, ella es la mamá de Daniel y está con nosotros en Paso a Paso Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto tiene Daniel? Tres años Tres años Tres años y gripa tras gripa Pues Daniel no es muy de gripas, pero sí muy de mocos Yo he notado que él es como muy alérgico Porque si es un viento muy fuerte O si de pronto estamos en la calle y llueve El niño ahí mismo presenta como moquito Se congestiona Y tenía una pregunta para el experto Porque al niño cuando le da así mucha congestión Los ojitos se le irritan y le da mucha lagaña ¿Qué hacer en esos casos? Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros Lagañas y mocos Bueno, ahí de pronto se combinan varias cosas Y es rinitis, que es la alergia en la nariz Conjuntivitis, que es la alergia de la telita que tenemos en los ojos Y las lagañas es ya el grado máximo de conjuntivitis Que puede ser por alergia, que puede ser por virus O cuando se complica mucho ya es por bacterias Ahí es cuando le da mamitis Que es cuando ya es terrible Y le da mamitis Y no quieren sino la mamá cuando están así De pronto hay muchos niños que son como la señora dice Muy alérgicos, entonces les pica la nariz Mucho moquito que es transparente Entonces la diferencia entre saber si es gripa o rinitis Es ese que amanece en un día frío Se ponen congestionados y moquitos claritos En cambio cuando hay gripe Están con fiebre, indispuestos No quieren jugar, no quieren comer En cambio esto solamente es el moquito y la congestión Pero están bien esos niños Es decir que si hay mocos sin gripa Exacto Pero no hay gripa sin mocos O si Difícil Difícil La gripa seca que llaman Doctor Hay un personaje de todas las mamás Y yo me imagino que le deben consultar mucho por eso Y es el famoso sereno Mijo, abríguese bien que lo coge el sereno El sereno si lo coge a uno Y que va asociado a la frase o a la pregunta Cuando le hacen a los niños en nuestras grandes citas pequeñitas ¿Qué es el buzo? Es lo que nos ponen las mamás cuando ellas tienen frío Bueno resulta que cuando uno tiene asma en especial o bronquiolitis El bronquio es muy sensible a todo Al calor extremo o al frío extremo o a un olor fuerte Entonces cada vez que hay una exposición a eso Se cierra el bronquio y disminuye el tamaño de todos los tubitos por donde respiramos Entonces si yo tengo un niño con esa enfermedad Y lo expongo al frío Se le pueden cerrar los bronquios Y empieza a respirar difícil, a tener tos Y se pone muy mal Entonces el sereno aplica para los que están muy enfermos Pero para un niño, cualquiera, una persona Ese vientito frío no tiene mayor problema Es decir, esa mentalidad que uno tiene De va a salir a la calle, está haciendo frío Póngase un buzo que le da gripa No siempre funciona No, y si uno tiene un niño sano Que está bien nutrido y toda la cosa No va asociado el frío a la gripa El sereno Veamos este comentario que nos llega a través de el Facebook Dice Catalina Aguilar Catalina Aguilar Mi hija tuvo dos infecciones respiratorias Y cada una con hospitalizaciones y aislada No la saqué de la guardería Aprendí que hacer lavados nasales varias veces al día Ayuda mucho a prevenir las bronquiolitis Desde el primer momento que la siento mocosa Inicio con los lavados y ayuda a montones Sirve también el lavado para prevenir Antes de que les dé gripa ¿Es necesario, es recomendable hacer lavados con frecuencia? Aquí yo diría que ni muy, muy, ni tan, tan ¿Cierto? O sea, hay que esperar a que esté congestionado Depende también de la edad Que si ya es un niño de 4 o 5 años Ya sabe estornudar Ya sabe sonarse la nariz Entonces digamos que ya el lavado pierde utilidad Esto es más en los bebés muy pequeñitos De meses en donde se puede hacer Pero debe tener la congestión y todo el problema Doctor Pero un moquito chiquito No creo que pues que justifique el lavado, el lavado, el lavado Porque igual puede llegar a tener trauma por el Por la cantidad de lavado, sí Una pregunta de papá Muchas veces los niños cuando tienen gripa Les da fiebre, es uno de los síntomas Pero qué tanto abrigada a los niños Porque es que alguna vez mi esposa me dijo Yo creo que el niño tiene fiebre Y yo le dije Sí, pero quítale el pasamontañas Quítale los guantes Quítale la bufanda Quítale la chaqueta Quítale el luchabrigo Quítale la camiseta y la camisilla Y verá que se le pasa la fiebre Qué tanto abrigada a los niños Bueno, esa es una contradicción O sea, cuando uno tiene fiebre Lo que necesita es perder temperatura Del interior del cuerpo Entonces dilata las venas Las arterias de la piel Y por eso ponen rojitos y muy calientes Entonces lo que uno necesita es perder calor No ganar calor Entonces uno tiene Cuando tiene fiebre tienes que estar Es corto de ropita Cierto, una franelita El pañalito y no más ¿Y el baño funciona? Incluso se acomoda el baño con agua fría Los pañitos con agua fría Ayudarle a perder temperatura O que le llenan la bañera Pero qué tanto tiempo dejarlos metidos en el agua Que a veces lo sacan como un frijol remojado No, no, dos, tres minutos y ya Es ayudarle a perder temperatura Esa sacada debe ser rápida, ¿no? Por lo del viento, mojados Eso sí incrementa de pronto el malestar Pero mantenerlo en un ambiente fresco en la alcoba Siempre es una recomendación que hacemos muchas veces Es tómele la temperatura ¿Cierto? Porque si creo que tengo fiebre O que tiene fiebre ¿Por qué no es que está calientico? Pero eso no es así Tiene que termómetro en mano Para poder saber Si tiene más de 38 grados Podemos hablar de fiebre Más de 38 grados Pero hay otra inquietud Antes de ir con la llamada que tenemos ¿Dónde tomar la temperatura mejor? ¿Es igual tomarla en la frente? En las axilas En la temperatura rectal ¿Dónde es mejor tomarlo? Yo diría que donde menos daño haga Y donde más como se sienta ¿Cierto? O sea, se puede tomar en la boca Se puede tomar en rectal Debajo de la axila Hay unos termómetros para bebés ahora Que son muy prácticos Que se ponen en la oreja Y automáticamente le dicen la temperatura Ya no hay que jugar con el tubito este Que aparece en la rayita de mercurio Y nadie la lee Eso es un camello para mirarlo Entonces los electrónicos de ahora son muy modernos Para quienes no tienen termómetro electrónico Ni un termómetro en casa ¿Existe alguna manera segura de hacerlo? En la axila De pronto sería como la forma más fácil Y que el niño molesta menos Porque tú le sostienes la mano Y con eso ya se puede esperar Doctor, ¿qué alimentos favorecen Al tratamiento de esas gripas? ¿Qué comer? La vitamina C ¿Qué comer? ¿Qué darle a los niños? Además de agüita Bueno, ahí hay un punto y es Si ya le dio gripa no hay nada O sea, ya Déjelo que la gripa pase Exacto, o sea, el virus tiene un ciclo especial Así como dicen Nace, crece, se reproduce y muere El sistema inmune se demora una semana En tomar control O sea, ya le dio gripa Simplemente manténgalo hidratadito Con lo que pueda Juguitos, cositas No tanto alimento fuerte Que toque masticar mucho Tanta cosa Por lo que está congestionada la nariz Necesita tener tiempo Para poder pasar Y poder comer fácil Es verdad que las rodajas de papa En las plantas de los pies Funcionan para eso Yo tengo esa duda Ni remota idea A mí puede decir No, que póngale al niño Una vez nos pusieron Póngale al niño Rodajas de papa Y póngale las medias Y él un rato así Pero lo hizo Lo hizo No tenía Y no yuca en el momento No sabemos si funciona Bueno, yo de pronto tenía un comentario Con algo que habían dicho Al principio del programa El Big Vaporub Y era el Big Vaporub El Big Vaporub Frotado de pronto En los piecitos O algo así Funciona pues Porque despeja un poquito Las vías aéreas ¿Por qué en la planta de los pies Si uno está enfermo Es por aquí arriba? De pronto es por el mentol Que se absorbe La piel Es un mecanismo Una forma de administrar Medicamentos al cuerpo Entonces lo que uno coloca Se absorbe Y pasa por todo el sistema Sanguíneo Y puede funcionar A mí me funciona Pero en la nariz ¿Cuál es el problema? Ya hemos visto Que hay mamás Que abusan del Big Vaporub En la nariz como tal Y se ha visto Que se inhalan Los niños El Big Vaporub Y se producen neumonías Por la grasa Del Big Vaporub Les hace más daño El remedio Que la enfermedad No echarles entonces Cerca a la nariz No, de pronto Frotarlo acá en el pechito O en las piernas Pues no habría problema Lo otro son Las vaporizaciones Poner la olla A hervir Y poner al niño Ahí a que A que reciba Esas cosas Es peligrosísimo La cantidad de niños Quemados Que hay Por eso Se resbala el niño Cae en la mitad De la olla Es un desastre O sea Eso no funciona Equinácea Jengibre Estas cosas Para subir las defensas Funcionan Cosas naturales No hay como subir Las defensas De los niños Y no hay como demostrarlo No hay trabajos Formales Bien hechos Que logren demostrar La miel Para la tos Bebidas calientes Como refrescante De la garganta Pero no más Pero así como científicamente probado En la práctica No está Muy bien pues doctor Muchísimas gracias Por acompañarnos Hoy hizo de experto Y de práctica Porque una cosa es la teoría Y otra es la práctica Lo que funciona Si le funcionan las medias rojas Y tiene tanto poder mental Para que eso funcione Pues póngale medias rojas Pruebe de pronto Cambiándole el color de las medias Si le sirve para otra enfermedad De pronto con verde Si le sirve para otra cosa Nos unimos en un arrullo Para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo Tú haces más feliz el mío Y entre dudas Llanto y caídas Entre risas Besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida Paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso